Bueno, enhorabuena lo primero, pero recompensa al final, porque es un partido de estos desagradecidos también y no para un delantero. Sí, bueno, muchas gracias por las felicitaciones. Bueno, la verdad que empezamos un partido un poco nervioso, los primeros 15-20 minutos. Ellos la verdad que han marcado rápido y por eso a lo mejor nos pusimos un poquito más nerviosos, pero bueno, en la segunda parte hemos sabido jugarlo bien. Hemos creado bastantes despachos y bueno, hubo recompensa al final. Yo creo que es una victoria merecida. ¿Recompensa individual también me refería? Digo, que ha sido un partido que te ha tocado pegarte mucho y al final pues marcar para un delantero. Sí, obviamente. Bueno, he estado todo el partido luchando, corriendo detrás del balón de un lado para otro. He tratado de hacer lo mejor para el equipo y bueno, como dices tú, la verdad que tuve el regalito al final. Bueno, la clave es la personalidad, creo yo, ¿no? del equipo. Le has temblado el pulso, ambiente adverso y has sabido también seleccionar eso. Sí, sí, nos da igual quién venga, con quién juguemos. Nosotros hacemos nuestro juego, nuestro fútbol y bueno, se vio reflejado en el campo. ¿Cuál ha sido la clave de la eliminatoria en general? ¿Perdona? La clave de la eliminatoria, no solo del partido de hoy. La clave fue estar, jugar juntitos, estar las líneas muy juntas, creer en nosotros y yo creo que la clave es esa. Y hasta el final igual. Ha dicho el míster en rueda de prensa que eras el plan ofensivo, que lo tenía muy claro y que está contento, que ha sido todo muy bien, como lo esperaba contigo. Sí, bueno, gracias a Dios me salió un buen partido, pero bueno, estoy muy contento por el partido que hemos hecho. El equipo, sobre todo, como te dije antes, la segunda parte, hemos jugado yo creo que un partido muy serio y lo hemos sabido manejar. Con 250 aficionados en la grada es más fácil, ¿no? Sí, la verdad que es increíble. Se hayan desplazado hasta aquí tantas personas y bueno, esperemos que el siguiente partido vengan más afuera. Lo más probable es Albacete, pero también que sea un campeón. ¿Qué lectura haces de que venga un campeón rebotado de esa eliminatoria? Como te dije antes, me da igual quien nos toque, nosotros hacemos nuestro juego, nos preparamos durante la semana y hacemos lo que te dije, ¿no? Y luego ya lo que te dije antes, se ve reflejado en el campo todo lo que trabajamos durante la semana. Perfecto, gracias. Gracias.